Más inversión educativa y la derogación de la LOMCE. ¿Qué tal? Buenas noches. Son las principales razones de la huelga de estudiantes que se ha producido a nivel nacional y también en la Comunidad Valenciana. Será nuestro tema de apertura y, cómo no, pendientes del sorprendente nuevo nombre de Radio Televisión Valenciana. A punto. Comenzamos. La jornada nos deja también otros titulares. Esto es Z al día. La Policia Nacional ha detingut a 10 personas a Valencia, Xirivella y Alfafar, com a presumptes autors de més de 60 estafes de diferents tipus. El diners que han aconseguit supera el mig milió d'euros. Les Corts s'han aprovat amb els vots de PSPB, Compromís i Podemos, la norma per la qual es deroga la Llei Autonòmica de Protecció a la Maternitat de l'any 2009. El PP considera injusta la mesura i els socialistes la califiquen de retrograda. La pirotècnica xironina ha sigut l'encarregada de disparar la mascletà de hui que 7 Televalència ha emès en directe. Demà, a les 2 del migdia, tornen a tindre una cita amb José González i Quique Collado des de l'Ateneu Mercantil de València. Comencem, estudiants de tota Espanya han clamat en el carrer contra el pacte educatiu. La Plataforma Estatal per l'Escola Pública ha convocat hui la tercera vaga general d'educació, on han participat tots els nivells de l'ensenyament públic. Sindicats, docents i estudiants s'han manifestat en els carrers de tot el país per a exigir més inversió educativa i la derogació de l'ALONSE. Jornada de huelga en la enseñanza, seguiment masivo segun els sindicats i incidencia mínima segun el govern. En les aules de col·legios, instituts i universitats hem pogut veure imàgenes com aquestes. Algunes aules amb alumnes i altres sin classe. La Plataforma Estatal per l'Escola Pública, integrada per sindicats, asociacions de docentes, estudiants i pares, para exigir més inversió educativa i la derogació de l'ALONSE. El ministro de Educació s'ha remitit a les conversacions per a l'obligar el pacte per l'ensenyament. I estem negociant, en el Congrés dels Diputats, en la Subcomisió d'Educació, el pacte d'Estat social i polític per l'educació. Jo crec que hi ha un consenso molt ampli, una voluntà de arribar a aquest acord, i, per tant, que el dret de l'huelga és un dret constitucional, i, per tant, jo ho respeto, però no hi ha grans objectius en aquests moments, ho sabem tots, per a una l'huelga d'aquestes característiques. Els manifestants s'han echat a la calla en aquesta jornada en tota Espanya. El sindicat d'Estudiantes desconfia dels plans del govern. És l'ho de sempre. L'ho que fa el Partit Popular és posar-li un nom nou a els seus vells plans de tota la vida, que són recortar, privatitzar i acabar amb l'educació pública. Els estudiantes han recorrido les principales ciutades, des d'aí se han lanzat consignes contra els plans educatius. No a la noix, no a la noix. Ida, 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 enseñanza gratuita. Según els sindicats, el 65% dels treballadors ha secundat la huelga. La major incidencia se ha dado en secundària i universitats. Hi 6 millóns de alumnes no universitaris en la enseñanza pública en Espanya, atendidos por 520.000 docentes. En las universidades públicas están matriculados 1.300.000 alumnos con 150.000 trabajadores. També centres públics de València s'han sumat a la vaga. A prop d'un miler de persones s'han concentrat en la Facultat d'Història per a participar en una manifestació que s'ha desenvolupat sense incidents. La Conselleria d'Educació ha xifrat en prop del 60% el seguiment de la vaga per part d'alumnes de centres no universitaris. El conseller Vicent Marsà ha assegurat que la Generalitat està al costat de les reivindicacions per a derogar la lonce, revertir les retallades i augmentar les plantilles de docents. També avui molt pendents de l'activitat en les Corts Valencianes. Han aprovat amb els vots de Soe Compromís i Podemos la norma per la qual es deroga la lleu autonòmica de protecció a la maternitat. El Partit Popular ha votat en contra i Ciutadans s'ha astingut. La lleia señala que és absolutament necessari mantenir una norma que constituïs una discriminació i una tutorització de les dones, una cosa impropia d'un govern democràtic. Per la seva banda, el Partit Popular ha assegurat que aquesta llei es deroga per ignorància, sectarisme polític i odi a tot el que ve del Partit Popular. Molt pendent també avui de la crònica de sucessos. La Policia Nacional ha detingut a 10 persones a València, Xirivella i Alfafar com a presuntes autores de més de 60 estafes de diferents tipus a víctimes de 35 països. Els diners estafats supera el mig milió d'euros. L'objectiu era espanyols i estrangers que captaven i intentaven enganyar de diferents formes gràcies a les noves tecnologies i la falsificació de documents. Durant l'operació han sigut registrats sis domicilis. I per altra banda, Paco Sanz, l'home dels 2.000 tumors, ha passat esta vesprada a la disposició del xutxat de Gíria encarregat del cas. La seva entrada ha tingut lloc a les 5 i 4 i ho ha fet a peu acompanyat del seu advocat. Els pares de Sanz han quedat en llibertat amb l'obligació de compareixer davant del xutxe quan se'l requerís que la policia treballa amb la hipòtesi que Paco Sanz no està malalt de gravetat i havia destinat els diners que recaptava al seu tractament. Polèmica decisió. Radio Televisió Valenciana ya tenom. Es dirà a punt. Según s'ha aprobat el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Michans de Comunicació. Esta opció ha sigut riadada d'entre 82 propostes presentades. Ha sigut la de Risto Mejide, la elecida. Els motius que justifiquen la elecció és que la lletra A està inclosa en el nom de les tres provincies que integren la comunitat i que és la primera lletra de la BCDARI i que simboliza l'inici de qualsevol cosa. El concurs per a seleccionar el nom de la nova radio-televisió està dotat amb un total de 50.000 euros. Os guiem a visitar el carrer per saber què opinen els ciutadans sobre este nom. Perquè no té personalitat, no té garra, no té... Para mi no me gusta, de veritat. Pues me parece un nombre que... que és llamativo. Mientras sea de València i que hablen de València i que no se gasten el dinero tontament, me parece fenomenal el nombre que le pongan. No considere que un apunt siga per a un nom d'un canal. Me queda un poco frío, la verdad, porque sí que es verdad que tiene unas connotaciones que todos conocemos, ¿no? Que ya ha sido utilizado en una campaña anterior, pero un poco frío. Yo, como profesional de los medios, hubiera hecho otro reclamo, ¿no? Factú, la empresa capdavantera que factura per tu, ha participat en la fira Forinvest. Els seus responsables reconeixen que en dos anys de vida que té esta cooperativa han tingut molt bona acollida de públic, ja que el seu objectiu és lliurar-se de la incòmoda burocràcia. Factú és una cooperativa per a freelancers que permet facturar sense ser autònom, amb el consegüent estalvi d'estar donat d'alta amb tot el que això suposa. I és que Factú, com explica el seu responsable comercial, Andrés Vilgez, és apta per a... Poder treballar i facturar sin tener que hacerse cargo de una cantidad de papeles de burocràcia, pues a través de la cooperativa lo que te permite es ahorrar tiempo y ahorrar dinero, mucho dinero. El procés que utiliza Factú per a facturar per tu és molt senzill. Solament cal aportar una documentació i una informació molt simple. Gràcies a este senzill tràmit, l'acolliment per part dels professionals ha sigut, en paraules de Vilgez, bestial. Hemos detectado que hay una necesidad en este país de gente que quiere empezar una actividad y que no tiene posibilidades. Es decir, ¿cómo empieza una actividad profesional? ¿Cómo empiezo a facturar mi trabajo? Sin tener que, lo que acabo de comentar, de hacerse cargo de esa cantidad de trámites burocráticos, económicos, etcétera, pues a través de Factú, por supuesto, corramos tiempo y dinero. Per a posarse en contacte amb els responsables de Factú, recomanen fer-ho a través de la pàgina i inmediatamente començarán a facturar per tu. Parlem ara de la Fira de Turisme de Berlín, en la que estará present la agencia valenciana de turisme, present, per tant, la Comunitat Valenciana. La ITV de Berlín es uno de los certámenes turísticos más importantes del mundo. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha visitado la feria y ha anunciado que la Generalitat impulsará acciones para afianzar a la comunidad como destino turístico en el mercado alemán. Va a haber diez acciones en España, en la comunidad valenciana, diez acciones directas para atraer a prescriptores en ese intento de desarrollar todo el potencial que tiene la Comunitat Valenciana que aún no ha sido implementado en Alemania. El jefe del consell ha avanzado también que en 2017 se reforzará la presencia valenciana en las ferias turísticas generalistas y especializadas y se ejecutarán acciones promocionales para ampliar las zonas de procedencia de los visitantes alemanes. Tenemos un gran potencial de crecimiento y en estos momentos lo que está intentando hacer la agencia es una planificación para atraer nuevos segmentos del mercado del turismo alemán. Durante su visita a la ITB Puch ha estado acompañado por el secretario autonómico de turismo Francesco Lomer y ha destacado la importancia del turismo LGTB y que la Comunitat es una tierra abierta hospitalaria y mediterránea. Más cosas de actualidad hoy en set al día pulsamos el sector hostelero de la ciudad de Valencia está con nosotros Manuel Espinares el presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Ambiente ya fallero estamos ante las fiestas más importantes de la ciudad de Valencia ¿Cuáles son las previsiones? ¿Las expectativas? Bueno, de momento es verdad que evidentemente estamos ante la fiesta grande de la ciudad de Valencia y provincia de momento es verdad que solo tenemos mucha masa de afluencia sobre todo de valencianos de los propios valencianos en los alrededores de la plaza del ayuntamiento coincidiendo con la mascleta pero bueno vamos a ver que conforme avancemos en el tiempo y pasen los días pues esa extensión que de momento tiene lugar como bien digo en los alrededores de la mascleta pues se va a ir extendiendo por la ciudad. Esperemos que así sea ¿Acompaña la climatología? Preguntamos es decir ¿Cuándo hace buen tiempo? ¿En fallas? ¿Los resultados son mejores para la hostelería? Es importantísimo hemos visto como en años que no han sido especialmente buenos a nivel climatológico pues las fallas no han ido todo lo bien que deberían haber ido este año parece que la climatología acompaña y además el calendario que también es otro elemento muy importante en las fallas también acompaña o sea que esperamos un gran año en lo que se refiere a las fallas. Y sobre todo también por esa nominación que hemos tenido Patrimonio de la Humanidad esto acompaña muchísimo y esperamos la llegada de cientos de miles de visitantes a la ciudad y que todos acaban bueno pues comiendo cenando utilizando en definitiva el sector hostelero ¿no? Exacto este año además como bien dices pues es el primer año en que las fallas pues son patrimonio de la Humanidad no sé si es casual o no pero es verdad que mercados que hasta ahora habían sido residuales por ejemplo el mercado japonés a nivel de llegada de turistas en fallas pues es algo que no que no está pues todavía muy extendido pero este año pues empezamos a notar ese repunte sobre todo pues de mercados que como te digo hasta ahora eran residuales y no sé si o no casualmente por la denominación o la nominación del patrimonio de la Humanidad de las fallas pues empiezan a llegar por cierto nos adentramos ya en el primer fin de semana fuerte fallero como se lleva desde la Federación Empresaria de Hostelería que es lo que le dicen en este sentido cuál es el feedback que recibe preparados para lo que usted bien decía no solamente mascletas sino ya primeros monumentos verbenas comienza un fin de semana importante también si sobre todo hasta ahora pues no tenemos carpas no tenemos fallas todavía montadas y por tanto solo nos limitamos a ver pues afluencia a mediodía coincidiendo con la mascleta pero es verdad que a medida que las carpas estén montadas que las propias fallas estén montadas en las calles pues vamos a tener una actividad todavía mayor al final el sector hostelero es el que tiene la obligación y la capacidad de dar servicio comidas y cenas a toda esa afluencia de gente que necesita de esos servicios si hablamos del impacto económico de lo que suponen las fallas en este sector tan importante de la hostelería estamos hablando de cifras importantes bueno es verdad que también va por zonas no es toda la ciudad no es toda la ciudad hay incluso locales que por estos días coincidiendo con un periodo de fallas cierran pero bueno es evidente que a nivel general esa afluencia de turistas y visitantes es muy buena para la hostelería valenciana también para los comercios y para todos los sectores económicos de la ciudad pero quitando un caso excepcional como te digo pues en general las fallas son muy positivas para la ciudad ¿se crean puestos de trabajo durante estos días? se crean muchos puestos de trabajo durante estos días alrededor del 60% de empresarios hosteleros de la ciudad de Valencia ya contrataron el año pasado en 2016 personal para esta campaña pero este año por las sensaciones que nos tramiten los empresarios creemos que vamos a incrementar todavía más esa cifra o sea que el impacto en el empleo por parte de la hostelería es muy potente para estas fechas ¿cómo se prepara el sector para unas fiestas tan importantes como las fallas que ofrecer también en estos días y sobre todo que sea atractivo pues sí o sea buscar rapidez ¿qué es lo que...? pues yo creo que es complicado sobre todo por la afluencia ahí tienes que buscar yo creo que el empresario debe buscar un poco el equilibrio entre ofrecer la máxima calidad posible y ofrecer un servicio con el que poder atender a la afluencia pues que según además en qué zonas pues se puede llegar a concentrar en franjas de dólares concretas yo creo que es complicado evidentemente el impacto en empleo es muy fuerte porque necesitamos recursos humanos para poder atender las necesidades operativas de los restaurantes y de los bares pero yo creo que la clave está en eso en el equilibrio entre la calidad y el servicio y la rapidez también el servicio en este caso que a veces es complicado con esas horas punta una salida de la mascleta por ejemplo vemos todas esas zonas bueno pues saturadas por valencianos turistas visitantes las cifras del año pasado fueron buenas las fallas de 2016 las expectativas es que se incremente como nos está contando por cierto cuál es la opinión de la federación de hostelería sobre cómo deben caer las fallas esta polémica que sale todos los años este año bien este año caen evidentemente muy bien además coincide que el día 20 bueno el día 17 que es el festivo aquí en Valencia y el día 20 es festivo en un mercado emisor importantísimo en fallas que es la Comunidad de Madrid o sea que este año evidentemente pues también el calendario lo que comentaba antes es muy positivo para las fallas nuestra opinión al respecto siempre ha sido que intentar concentrar los días de fiesta para obtener la mayor repercusión en la ciudad y el mayor beneficio por parte de todos es positivo para nosotros pero en todo caso respetamos la decisión de los falleros al respecto son los grandes protagonistas de las fiestas o sea que la decisión le toca por lo tanto al mundo fallero pero teniendo en cuenta este dato y es que se incrementa el impacto económico es mucho mayor cuando las fiestas caen ese final en fin de semana así es como puede ser este año está exacto claro ¿cuáles son las asignaturas pendientes ahora mismo de la hostelería en la ciudad de Valencia en la provincia de Valencia se ha conseguido mucho pero queda todavía mucho por recorrer? yo creo que en cierta manera es verdad que ha habido en fallas históricamente pues no sé si llamar una guerra abierta entre hostelería y fallas no tanto por las fallas sino por los puestos de comida que acaban siendo competencia en fallas pero también es verdad que después de mucho tiempo y yo creo que es algo que deberíamos haber hecho antes hemos hecho algo que no habíamos hecho en años y es sentarnos en una mesa y hablar y al final hablando pues encuentras más cosas en común que diferencias entonces yo creo que diálogo consenso diálogo consenso también entender a la otra parte explicarte y que te entiendan a ti y yo creo que es la primera vez en mucho tiempo como te digo que nos sentamos pues administración colectivo fallero y colectivo hostelero para poner los problemas y las soluciones encima de la mesa ¿y qué soluciones han puesto por ejemplo este año? bueno por ejemplo el ayuntamiento ha cambiado el modelo un poco de de oferta de alimentos en la calle y ha pasado de un modelo en el que veníamos años anteriores pues que se basaba en parrillas barbacoas y demás que a nosotros pues nos generaba muchas dudas sobre todo a nivel de seguridad pública y de seguridad alimentaria a un modelo de food trucks de camiones de comida cerrados que no legitiman de ninguna manera la opinión que nosotros tenemos al respecto o no varían de ninguna manera la opinión que nosotros tenemos al respecto de este tipo de oferta en food trucks que para nosotros en la medida en que no está regulada siguen siendo competencias leal pero entre ver una imagen de la ciudad de Valencia en fallas llena de barbacoas y de este tipo de oferta a food trucks pues evidentemente preferimos este nuevo modelo bueno pues esperemos que este diálogo y consenso siga produciéndose a lo largo de este año que hemos iniciado y especialmente en unas fiestas tan importantes como las fallas gracias Manuel Espinar esperemos que estas expectativas que se prevén que sean muy positivas se cumplan y que nos acompañe el tiempo que parece que así también va a ser vamos a cruzar los dedos gracias presidente de la federación buenas noches buenas noches buena nit hoy también en estas mal pendentes de la masqueletá de la plaza del ayuntamiento continúen hoy asegúrate el torn de la pirotendia gironina con un espectáculo en el que no ha faltado la señora acompañada de más de 100 kilos de material pirotécnic la plaza de la juntament ha viscut una de las jornadas más intensas y también calorosas con un aumento considerable de la afluencia de público la novena masqueletá ha estado marcada por las altas temperaturas y también por esa vaga de estudiantes l'alcalde Joan Ribó ha aprofitat la seua presencia en la masqueletá para convidar a tothom a gaudir de las festas falleras será este dissabte a la vesprada quan els valencians puguen veure un mètode de plantar que porta anys sense usarse per la complexitat que suposa i és que prop de 200 persones alçaran a mà esta falla de més de 40 metres d'alt i 5.000 quilos de pes todas las fallas antiguamente se levantaban todas las manos porque las gruas tampoco valían mucho dinero también y aparte habían pocas y ahora ya hay muchas pero hoy en día pues queremos volver a la atrás como el que hice como se levantaban antiguamente todas las fallas Encara que esta idea portava a gestarse en la ment de la familia García molt temps darrere ha sigut ara després de 4 anys treballant en la falla municipal quan s'ha fet realitat un treball que es veurà plasmat en esta falla de Vareta que tal com assegura Manolo García impactarà als valencians impactar porque es algo diferente también cuando la vean aquí el lema era la movida es levantar la tombe y que los valencianos trabajemos todos en la falla de los ayuntamientos que todos pongamos de nuestra parte un año más esta familia d'artistes fallers ha treballat en un monument en el que els valencians puguen sentir-se reflectits no obstant no serà fins a la setmana que ve quan la falla municipal estiga acabada i es convertisca en el símbol d'estes primeres festes com a patrimoni immaterial de la humanitat Més coses la subasta solidària que ha organitzat Álvaro Moliner i el corte inglés ja té propietària Rebeca Pardo serà fallera major de la falla exposició Michel Mascó en 2018 en 2018 lluirà el seu vestit confessionat pel prestigiós indumentarista Álvaro Moliner que mejor que mejor que una fallera mayor una de las fallas más importantes de Varencia la que luzca ese traje ese traje de la solidaridad ese traje a favor de Casa Caridad La guanyadora ha pagat per ell 4.100 euros que es donaran íntegrament a Casa Caridad Rebeca Pardo que serà fallera major de la falla exposició Michel Mascó en 2018 tindrà un vestit de fallera dissenyat en exclusiva pel prestigiós indumentarista una obra sobre teixit de tela estreta color alberxínia de nom Exposició del Ninot Es un traje que me encanta luego el aderezo es precioso de hecho dícame por favor papá el aderezo me lo quiero sí o sí y luego la tela es muy bonita y como soy rubia y tal yo creo que me favorece bueno mi madre eso me ha dicho y yo me encanta El conjunt valorat en más de 7.000 euros ha eixit a subhasta amb un preu inicial de 2.900 Muy contento muy contento y como siempre he dicho desde el principio que este es un proyecto que vamos a continuar todos los años bueno hasta que podamos porque creo que es un proyecto bonito creo que va a ir a unas manos agradecidas y que al final el fin benéfico que es lo que se trata es un poco el apoyo a Casa Caridad que se lo merece Pero a mayor comodidad de la guanyadora el preu final es podrá financiar en 12 meses sense interesos gracias a la tarjeta del Corte Inglés Y también con las fallas todo un clásico hablamos de la Fira Taurina a la Plaza de Bous de Valencia desde demá y hasta diumenge los toleros desfilarán por el costo del carrer Xativa para el delito de los aficionados Enrique Ponce Escribano Roca Rey y Cayetano son algunos de los noms que serán protagonistas de esta Fira de Falles la más importante La Fira me parece bastante atractiva porque han venido de las primeras figuras del toreo son unas fiestas que le dan mucho prestigio a la ciudad Ahora sí y a toda la actualidad esportiva con nuestro compañero Diego Martínez ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Silvia Así es porque el Valencia Basquet ya está en semifinals después de superar el Kinky Rus en el tercer partit del cuarto final de l'Eurocup y bueno me gustaría que estuviera siempre en mi equipo porque ha demostrado un coraje y bueno y un compromiso tremendo un tremendo A partir del segundo y sobre todo en el tercer cuarto el Valencia Basquet va a obrir una brecha en el marcador a munt sensacionales Van Rosson Dujevic y Sigma El Valencia Basquet aprofitaba al máximo la seua defensa y rebot para armar chugades rápidas y golpechar a Isial Kinky Hoy ha sido un partido grande ¿Por qué? Pues porque el rival ha demostrado que es un rival muy bueno con grandísimos jugadores con que hacen las cosas pues tácticamente muy bien nos han exigido mucho tácticamente nos anima a todos para vivir más noches así a pesar de las dificultades que tenemos pues vamos a ver si conseguimos tener más noches como estas A la fin el Valencia Basquet va a controlar las ofensivas de Esved y Rowland desde la línea exterior y va a acabar guayando con rotundidad al Kinky por 92-76 El próximo dimarts disputará ya el primer partido de semifinals de Banja Poel Jerusalén a la Fonteta También repasaremos los próximos compromisos de nuestros equipos donde Valencia Basquets jugará contra Montaquín Fuentlabrada El Valencia Club de Futbol va a endur la victoria per 1-2 amb dos gols de Mario Suárez en el primer partit de Prandelli a la banqueta Boró no podrá contar a Menzo Pérez que cumplirá cicle de tarjetes ni a Mnani que es troba en l'última etapa del procés de recuperación El Levant Unió Esportiva 3-2 en la ciudad de Valencia En l'últim precedent De nou el ambiente de la Fonteta será fundamental para ayudar al equipo en este difícil tram de la temporada Asegunto Silvia Gracias Diego Martínez de Meddemames Buena nit Buena nit